Tú, que la quieres mucho y eres loco con ella, tráela al Rancho Restaurante Disco Té, al gran concierto bailable con Rafi Matías y el Grupo Roll. Este sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ven y disfruta canciones como esta y esta con Rafi Matías y el Grupo Roll. En el Rancho Restaurante Disco Té, sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Dale ese regalo porque eso es amarla. Invitan de Yare Perfumería, Rafi Reyes, Colmado Los Amigos, de Rock Fashion, Yocari Boutique y Rafi Simé.